Más de 50 personas de nacionalidad rumana malviven en esta nave industrial a las afueras de Albacete Capital. Familias enteras con niños conviven en condiciones infrahumanas. El problema es que tenemos ahí al lado 40 rumanos con niños pequeños. Todas las necesidades las hacen en la fachada nuestra, en el patio nuestro. Y bueno, aquí hay un olor y un malestar que no se puede aguantar. Orinan en las fachadas de las empresas colindantes y defecan en cualquier lugar, sobre todo en este descampado que, como ven, parece un campo de minas. Las empresas colindantes ni siquiera pueden abrir las ventanas porque con un soplo de aire se cuela un olor insoportable y un ejército de moscas verdes. Conforme está la pandemia, conforme está esto, esto es un foco de infección. Y aquí nadie le da solución. El ayuntamiento a Sanidad también ha ido, aquí nadie da solución. Francisco lo denunció hace cuatro semanas y no es el único empresario de la zona que lo ha puesto en conocimiento de las autoridades. El problema es tan gordo que el lugar se ha convertido en un foco de infección. Esta mañana les he hecho venir otra vez a los municipales, sí, toman fotografías, pero bueno, aquí estamos. Le darán solución cuando ya se hayan ido los temporeros. El alcalde y vicercalde de Albacete, Emilio Saez y Vicente Casan, e incluso la concejala de atención a las personas, Juan y García, permiten que se dé esta situación a las afueras de la ciudad. Creían que el problema de los temporeros estaba solucionado con esta firma para que 50 pudiesen pernoctar en el seminario. La realidad es que se les apareció la Virgen con este convenio porque no cumplieron con su promesa. No entendemos por qué se anuncia que se trabaja con una ordenanza en noviembre de 2020 para dar con una solución y tampoco entendemos por qué tantas reuniones de trabajo si al final no sirven para nada. El marqués de Macael, su súbdito Vicente Casan y su lacaya, Juan y García, no solo permiten que estos temporeros con menores vivan en estas condiciones infrahumanas, en este foco de infección, sino que también molesten a estos empresarios de la capital porque un día sí y otro también se encuentran con un mojón y lo que no es un mojón en la puerta de entrada de su puesto de trabajo.